El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Márquez, informó desde Madrid que a raíz de la puesta en marcha de un vuelo directo de Aeroméxico con Ámsterdam, se buscará atraer más visitantes de países escandinavos para reforzar el turismo procedente de Europa. Torruco participa esta semana en la 37ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid en la que promoverá los productos de la Ciudad de México. Nuestras expectativas para este 2017 es recibir 13.700.000 turistas, un incremento notable en materia de turismo extranjero, es un 20% de los que nos visitan extranjeros, rebasamos ya los 3 millones de turistas extranjeros y que sobre todo ya la Ciudad de México se ha convertido en una ciudad turística, ya cambió de vocación. Subrayó que en cuatro años del actual gobierno capitalino se han abierto 20 nuevas rutas de vuelo directo, dos de ellas con Europa. En 2017 sigue la Fórmula 1, sigue el abierto de golf de Lorena Ochoa, siguen los partidos de fútbol americano, el de fútbol, el de básquetbol, sigue el segundo gran carnaval de la Ciudad de México, que fue todo un éxito el primero. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España. Notimex. Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España.